Máximo común divisor, definición básica. El máximo común divisor de dos o más números enteros, no todos cero, es el mayor de los divisores comunes de dichos números. Es, 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 es el mayor de los divisores comunes de dichos números. Suponiendo que tenemos los números 12 y 18, vamos a encontrar cuáles serían los divisores de cada uno. Los divisores, a ver, los divisores de 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Los divisores positivos enteros serían del 18, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Ahora, los divisores comunes. Veamos y encontremos los divisores comunes. Los divisores comunes, es obvio, ¿cuáles son los divisores comunes? Comunes a los dos, lo que se repite en ambos. El 1, el 2, el 3 y el 6. Se repite el 1, el 2, el 3 y el 6. Luego, entonces, el máximo común divisor de 12 y 18, el máximo de ellos, ¿cuál es? 6. ¿El máximo cuál es? 6. Entonces, el máximo común divisor de dos o más números es el mayor, es el mayor de los divisores comunes. En este caso, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Gracias. Gracias.